Vamos a escribir la fecha, el cuaderno teórico, en el cuaderno teórico, la fecha y vamos a escribir el desempeño. En el práctico escribimos desempeño. En el práctico escribimos desempeño. No, profe, en el teórico. Gracias por la explicación. Bueno, entonces vamos a escribir desempeño debajo. Resolver problemas que requieren de la división. Resolver problemas que requieren de la división. Resolver problemas que requieren de la división. No fue una pregunta hoy. ¿Qué es? Ahí está la fecha, mi niño o mi niña. ¿Quién me pregunta? 11 de agosto del 2020, María José. María José, tú tienes que estar más atenta, mami, porque tú a veces te distraes con facilidad y interrumpes la clase muy constantemente. Entonces, pilas. Pilas porque interrumpen mucho. Recordemos siempre y primero escuchar para no interrumpir, para no hacer que nuestra clase se vuelva a cansonar, ¿vale? ¿Listo? Entonces, hoy lo que vamos a trabajar es la forma como se deben de resolver los problemas de división. Bueno, vamos ahí, ¿hasta ahí alguna pregunta? Alejo, ¿todo bien? ¿Listo? Entonces, escribo como título problemas. Problemas. Es que no canse a escribir todo el desempeño. Isabel Aliscano, ¿te quedaste atrasada? Bueno, entonces vamos a escribir nuevamente el desempeño para los que están demoraditos. Es que quieren resolver problemas que requieren de la división, ¿vale? ¿Listo? Ahora sí ya puedo pasar a la siguiente. ¿Listo? Vale, Isabelita. Todos vamos ahí, Juan David. ¿Listo? Laura Martín, ¿vamos ahí? Samuel Bernal, ¿vamos ahí? ¿Vamos ahí? Nicole, ¿vamos ahí? ¿Qué me quieres? ¿De la división? ¿Listo? Ahora sí, entonces, como título problemas. Problemas. Vamos a trabajar problemas que requieren de la división. Entonces, tenemos el primer problema. Esta rayita, ¿quién me dice esta rayita? ¿Para qué sirve? Para escribirle el nombre del personaje que nosotros queramos. Eso, muy bien. Bien, Pilo, estás. Entonces, ahí van a escribir el nombre del personaje que quieran en su problema. Cada uno le pone el nombre que quieran. Pepito, Juanito, María. ¿Listo? Profe, Juanito, María Pela, que es el nombre de mi primavera. Bueno, felicito a los amiguitos que están colocando el uniforme. Listo, lo que necesito. Felicito a los que me ponen el uniforme, tienen sentido de experiencia. ¿Qué me puse la sugera? No, el uniforme porque tengo un dedo lastimado del pie. Ah, ¿te lastimaste el dedito? Bueno, listo Listo, ya le escribimos Entonces el nombre del personaje Y escribimos Tiene Cuatro El nombre que tú quieras ¿Listo? El que quieran Por favor, cierre el micrófono Michelle, cierra el micrófono, por favor Bueno, entonces Buen día, mamita Mira, lo que pasa es que el internet Aquí está muy mal Lo que pasa es que la niña No ha cansado a copiar Lo que comerciaba Ni la tarea Entonces a veces me hiciera Favorar con eso Puede ser ahorita Por el WhatsApp o el interno Mamita, ¿en plataforma ¿Qué es la actividad? Está confiando ahí desempeño Listo, el desempeño Solo que son dos regloncitos Deja los dos reglones Y empieza a copiar el problema Que estamos acá ahí en el tablerito En la pizarra ¿Listo? Bueno, entonces yo les voy leyendo el problema Mientras ustedes lo van copiando Escribieron acá el nombre del personaje Tiene Cuatro mil quinientos treinta y dos helados Y los vende entre cuatro tiendas Marianita, ¿quién colocaste de personaje? Pablo Muy bien María José Sánchez, ¿a quién colocaste de personaje? Sofía A Sofía, muy bien Emilia Isamara, ¿a quién colocaste? Super chica A Super chica Isabela, ¿a quién colocaste? Juanito A Juanito Samuel Rocha, ¿a quién colocaste? Daniel Ah, bien Juan Felipe, ¿a quién colocaste? Juan Felipe Álvarez No sé cómo se escribe Nicol Si se escribe Nicoye Lo puedes escribir de esa forma O lo puedes escribir Nicol con una sola L O lo puedes escribir con las dos L's María José León, ¿a quién escribiste? A Saida Listo Deiker, ¿a quién le escribiste? A Pepito A Pepito Johan Moki, ¿a quién escribiste? A Vegeta ¿A Vegeta? Michelle Zamudio, ¿a quién escribiste? No menciona lo que están haciendo Tienen que estar copiando este problema que está aquí Tienen que escribirle el nombre del personaje La persona que tú quieras escribir acá Y sigues escribiendo el problema ¿Listo? Bueno, ya lo terminamos de copiar Levante la mano, ¿quién falta? Profesor, ya Listo, entonces el que ya lo copió va haciendo su cuadrito Va haciendo su cuadrito Recuerden del cuadrito Análisis Operación IRTA Eso, operación Lo que voy a escribir El cuadrito Y ya Y ya voy escribiendo Debo hacer una Y la respuesta Eso, muy bien Entonces acá nos dice que Pepito Juanito O el nombre que usted les haya dado Tiene 4.532 helados Y los vende entre cuatro tiendas La pregunta es ¿Cuántos deja en cada tienda? Entonces como ya sabemos que estamos haciendo problemas de división En el análisis ¿Qué escribiría? Dani Martínez, ¿qué escribo? Análisis Sí, muy bien Dime en análisis ¿Qué escribo? Análisis Debo hacer una Una división Eso, entonces yo escribo Debo hacer Una división ¿Por qué división? Porque como son cuatro tiendas Donde va a repartir Los helados Entonces automáticamente me cuenta Que es una división ¿Listo? ¿Hay algún amiguito Que me tiene el micrófono prendido? Profe Emily, cierra el micrófono Dime ¿Te puedo volver a la otra página? ¿Por qué? Es que me quedé atrasada Mis niños Hay que agilizar la manito ¿Listo? Porque ya casi Vamos a terminar Vamos a terminar tercero Segundo Y vamos a pasar a tercero Entonces hay que agilizar Un poquito más la mano ¿Cómo se agiliza la mano? Copiando Rápido ¿Cierto? Quiere decir que Hay que mejorar la lectura Entonces ustedes van grabando Palabras Por lo menos de a tres palabras Y van copiando Graban tres palabras Y van copiando Porque si graban de a una Se van demorando Entonces hay que ir grabando De a unas tres palabras ¿Listo? Profe Ya vengo Voy por una regla Mientras Los que faltan Por copiar el problema Los otros deben estar Haciendo El cuadrito Ya, profe Mariana ¿Ya copiaste el cuadrito? Sí, señora Listo Entonces ya escribimos Debo hacer una división Y voy a hacer Voy a hacer la división ¿Cierto? Ya la hice yo Pero Alejandro Rodríguez Uy Alejandro Eso va volando Entonces voy a colocar Ya me vas a ayudar Cuatro mil quinientos Treinta y dos Lo voy a dividir Que ese lápiz no me deja No me deja utilizar el lápiz ¿Y no lo puedes hacer En el tablero pro? Listo Ya Ya, ya pude Listo Ahora sí Cuatro mil quinientos Treinta y dos Lo voy a dividir Entre cuántas tiendas Que son Cuatro Cuatro Muy bien Listo A ver De la clase pasada ¿Quién no participó? Alejandro Rodríguez ¿Participaste En la clase marada? No ayer Pero yo ya Yo ya participé Es diciendo Una división Bueno Listo Isabela Rodríguez Isa Rodríguez ¿Cómo es el proceso? Isa ¿El tablerito? Isa, ve utilizando tu tablero y yo te miro A ver Te voy a mirar Cuatro mil quinientos treinta y dos dividido entre cuatro Cuatro mil quinientos treinta y dos dividido entre cuatro ¿Listo? Entonces te escucho Isa Isa Listo Muy bien Ahora tome cifras Te escucho A ver ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Ahora tome cifras Vamos a ver Entonces ¿Qué me dé cuatro o qué se me acerque? Pues Es el uno Porque cuatro me da cuatro Entonces ponemos acá el uno Y acá ponemos cero Ahora bajamos el cinco Ahora De más de De más de un cinco Cuatro O qué me acerque Entonces sería El uno otra vez O qué me da uno Que Quede Pero si se acerca Entonces ponemos otra vez El uno Eso Sigue Isa Entonces nos queda Para llegar al cinco El uno Vamos a meter el uno Ahora vamos a meter el tres Entonces queda Tres Y cuatro Tres Tres ¿Tabla del cuatro que te dé trece o sexta? Tres Espera ¿Cuál? Bueno Bueno Misa Seguir repasando Cuatro por tres Muy bien Entonces colocamos Vamos a ver Muy bien Tres por cuatro Dos Doce A trece Eso Muy bien A trece Una Bajamos la siguiente cifra Que es el Dos Tabla del cuatro Que me doce o cerca o igual ¿Cuál de Iker? Cuatro por tres Eso Entonces colocamos el otro tres Muy bien Y cita Listo Síguelo trabajando en el cuaderno Y sigue repasando Ahí vamos bien Tres por cuatro Doce a doce cero Es decir Que me dio una división Exacto ¿Cierto? Entonces en respuesta ¿Qué debo colocar en respuesta Alejandro Rodríguez? El nombre que le puso A su compañerito Alisa Exacto Entonces hay que escribir Hernán o Pepe o Juan En cada tienda repartió Pepe en cada tienda Dejó Mil ciento treinta y tres Helados Pepe o Juan Dejó en cada tienda Mil ciento treinta y tres Helados Profe, ¿cómo escribimos? Colocan primero el nombre De la persona De que ustedes escribieron Dejó en cada tienda Mil ciento treinta y tres Helados Hermano ¿Qué debo colocar en cada tienda? ¿Cuál es su tienda? ¿Qué debo colocar en cada tienda? ¿Qué debo colocar en cada tienda? Para más de tres Helados Dejó en cada tienda El nombre que le puso En cada tienda ¿Listo? Vamos escribiendo entonces el siguiente problema. Tengo Emily. ¡Ay, Emily! Emily, la vi la pereza que está que hace. Yo ya lo estoy haciendo. Ya voy a terminar casi. Estamos escribiendo el siguiente problema. ¿Listo? Entonces dice, tengo 2.390 láminas para pegarlas. ¿En cuántos álbumes, María José? Bueno, ya José, profe, las dos. León. Entonces, ¿cuál teníamos que escribir en el RCA? Tengo 2.390 láminas para pegarlas en seis álbumes. Estoy ya escribiendo el siguiente problema. ¿Listo? Láminas o estampas es lo mismo. Entonces, ustedes pueden colocar ahí estampas o láminas. ¿Listo? ¿Láminas para pegarlas? En seis álbumes. ¿Cuántas láminas pega en cada uno? ¿Cuántas estampas son? ¿Cuántas estampas pega en cada uno? Hay que hacer una división. Exacto. Entonces, debajito vuelven a escribir. Hacen el cuadrito. Análisis. En seis álbumes. En seis álbumes. Vuelven y debajito escriben. Análisis. Operación. Operación y respuesta. Operación y respuesta. ¿Profe? Listo, profe Doris. Pero esas personas que están desistiendo, entonces su merced y digan, bueno, mamita, yo estoy de acuerdo. Bueno, si su merced no se quiere postular, no hay ningún problema, pero yo sí la invito a que se ponga al día con las pensiones. Y ya. Listo. Entonces, ya escribimos análisis, operación y respuesta, ¿cierto? Entonces, debajito de análisis escribo, debo hacer una división. Y voy a hacer la división. Entonces, divido 2.000. 390 dividido entre 6. Profe, quítate la pantalla. Vamos a hacer la operación. 2.390 dividido entre 6. Entonces, vamos a mirar que acá, al tomar las cifras, como hay una cifra en el divisor, tomo otra en el dividendo y digo, 6 entre 2. Entonces, tabla del 6 que me dé 2, no hay ninguno, ¿cierto? Entonces, yo tomo el siguiente número y se convierte en 23. ¿Listo? Entonces, cuando el primer numerito no nos da, nos toca tomar el siguiente número. Y se convierte en 23. ¿Listo? Y ahí sí digo, número que multiplicado con 6 me dé cerca o igual a 23. Miro en la tabla del 6. Isabel Aliscano, ¿cuál? No hay ninguno, pero hay uno que está más cerquita, que es el 3, ¿cierto? 3 por 6, 18. ¿Y cuánto me falta para llegar a 23, entonces, Mariana? Profe, ya terminé. Señora, profe. ¿Cuánto me falta para llegar a 23? ¿Cuánto me falta para llegar a 23? 5 pro. 5, 3 por 6, 18, 23, 5. Muy bien. Tabla del 6 que me dé 5, no hay ninguno, entonces bajo la siguiente cifra y se convierte en 59. Número multiplicado con 6 que me dé cerca o igual a 59. Dani Martínez, ¿cuál? 9 por 6. 9 por 6. Muy bien. 9 por 6 nos da 54. A 59. 9 veces. 5, ¿cierto? 9 veces. Está en 9 veces. Tabla del 6 que me dé algunos 5 o cerca, está el 0. Sara, María, Parra. Número multiplicado con 6 que me dé cerca o igual a 50. Número multiplicado con 6 que me dé cerca o igual a 50. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Puedo ayudar? A ver, ayúdale. Eh, es... 6 por 8 solo... 6 por 8... ¡Gracias!